Doctor Walter Flores, Espinosa, director regional de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo, que es el ente encargado de regular, de gestar las diferentes cajas donde la gente recibe atención. Doctor, ¿qué acciones están previstas realizar o se están ya realizando para contener este mal? Bienvenido, Fernando y le saluda. ¿Cómo le va, Fernando? Venga usted, buen día y un buen día también a toda la teleaudiencia en su prestigioso programa, pues, a su disposición. Gracias, doctor. ¿Qué acciones están previstas realizar en estos días y cuáles han venido realizando para poder darle esta tranquilidad a los asegurados, principalmente, que necesitan esta atención? Bien, la Seguridad Social de corto plazo se preocupa en su conjunto desde la Autoridad de Seguridad también Social de corto plazo, ASUS, a través de acciones que se están realizando en cada uno de los entes gestores. Por ejemplo, se están realizando lo que nosotros llamamos acciones de contención, planes de contingencia en cada uno de los entes gestores. Tanto es así que hemos tenido oportunidad de recibir ya reportes a la semana, hasta el 21 de febrero, en la Seguridad Social, donde tenemos 1,789 casos de dengue, los que representan el 20% del total de casos reportados en todo el país, que son 8,909 casos. Tenemos también una relación de casos positivos de dengue por departamento. Fíjese usted, Fernando, y que la población se entere también que en Santa Cruz tenemos casos en la Seguridad Social en el número de 1,356. En el sistema público tenemos 5,445 casos, haciendo un total de 6,801 casos. En Beni el tema es menor, por supuesto, pero en la Seguridad Social tenemos 235 casos y en el sistema público 720, haciendo un total de 955 casos. Marija, 77 en la Seguridad Social, 518 en el sector público. Cochabamba, 46 casos en la Seguridad Social, 56 en el sector público. Doctor, y frente a estos números, ¿cuáles son las acciones que se están realizando? Principalmente le pregunto esto, ¿sabe por qué, doctor Flores? Porque días pasados los asegurados tenían muchas quejas respecto a la atención que encuentran en la Seguridad Social. Bueno, como usted habrá tenido oportunidad de verificar o constatar, han saturado, por ejemplo, el materno infantil ha saturado su atención porque, bueno, tenía capacidad para 32 camas y han ido pacientes sobrepasando el número de 40. Pero nosotros hemos constatado, la Autoridad de Supervisión de Seguros Sociales ha constatado que en este establecimiento se está brindando la atención con el número de médicos adecuados o que correspondan, se ha atendido a todos los que han ido a recibir o a buscar atención. La atención en cada uno de los establecimientos de los entes gestores en la Seguridad Social de corto plazo se está brindando como corresponde a todos y cada uno de los que van en busca de ayuda. Sin embargo, es importante recomendar lo que dicen en este programa también, las recomendaciones para la prevención que es muy importante en este problema del dengue. La higiene, el utilizar las fumigaciones, por ejemplo, en los domicilios, la limpieza, que es muy importante eliminar focos de criaderos de mosquitos donde hay aguas estancadas. Sin duda, doctor, pero ya estamos en una situación en la que más allá de estas acciones preventivas hay mucha gente que se está infectando de este mal y eso es lo que preocupa principalmente a los pequeños. Ahora, doctor, ¿se va a implementar algo en el sistema de seguridad social en los próximos días? Ítems, espacios, ¿qué se va a hacer? Porque, a ver, una cosa son los números que estamos viendo ahora, pero otra cosa son los números que se avecinan, digo, el pico máximo que podría llegar en marzo. Entonces, la situación podría agravarse. Estamos nosotros supervisando que todos los establecimientos de salud en la seguridad social tenga el personal en recursos humanos adecuados para brindar la atención ante esta contingencia. Es más, se está incrementando el número de profesionales para la atención en los diferentes servicios. De eso nosotros, por ello, llamamos planes de contingencia, tanto en el sector médico como en el sector paramédico. Y la atención es la adecuada hasta el día de hoy. Bien, doctor, ¿y hay manera de que la atención pueda ser recibida por parte de la ciudadanía de una forma más rápida? Porque la queja es esa, justamente, ¿no? Que muchas personas llegan con diferentes dolencias y en ese estado es que tienen que, digo, peregrinar para encontrar la ficha necesaria, para encontrar el espacio. Al respecto, también se han ya dado directrices a objeto de que se pueda facilitar esto de lo que son las filas, las fichas, y se hace también una clasificación, si vale el término, de pacientes que requieren con suma urgencia el ser atendidos, y son atendidos fundamentalmente por médicos especialistas en cada uno de los entes gestores, mi querido Fernando. Bien, doctor, le quiero agradecer por estos minutos que nos ha brindado. No, el agradecido, por supuesto, soy yo, y hay que agradecer también a la población que toma conciencia y participa en actos de prevención en lo que es este problema del dengue. Hasta una próxima oportunidad, doctor Walter Flores Espinosa, director regional de la ASUS Santa Cruz, que nos ha brindado este informe y nos ha contado también lo que se está haciendo en el sistema de seguridad social.